Esta es la maratón de emprendimiento, negocio en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School, de Confama y el círculo del conocimiento de coordinadora. Y vamos a hablar con Kelly Correa Franco, ella es la directora comercial de Serconin, que es una empresa especializada en soluciones de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones para las pymes con soporte presencial y remoto. Ellos le brindan un acompañamiento integral para que cuenten con sistemas que les permitan tener continuidad en el negocio. Kelly, bienvenida a nuestro programa de negocio en tu mundo. De una vez le voy a formular la primera pregunta, porque ustedes hablan de la importancia de enfocarse, en poder medir y hacer seguimiento a los procesos que hay dentro de la compañía. Y bueno, ¿cómo es eso? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y digamos que nosotros hablamos toda esa parte de la medición y hacemos como énfasis en eso, porque todo emprendedor debe tener en cuenta que la planeación es importante y dentro del tema de la planeación hace parte de todo lo que son los cimientos de la empresa. Pero no solamente es planear, tener clara la estrategia, tener claro ese mercado, tener claro ese propósito, sino que dentro de todo eso también es importante hacerle un seguimiento y hacerle una medición, porque si no, no podemos tomar acciones oportunas. O sea, nosotros podemos tener muy claro cuál es mi producto, cuál es ese mercado, cuál es mi propuesta de valor, pero también tengo que estarla midiendo permanentemente con mi cliente y con mi mercado, para tener entonces ajustes y para tener variaciones. Eso no solamente en el mercado, o sea, nosotros como emprendedores también tenemos que tener múltiples conocimientos, entonces también está nuestra parte contable, nuestra parte financiera, que eso nos permite tener ajustes y digamos que acciones oportunas para que ese emprendimiento sea, como ahorita hablaba Fran, que sea sostenible. Claro, entonces aquí estamos viendo y tiene mucho que ver con la segunda pregunta que usted nos formulaba y que decía, bueno, yo quiero hablar al respecto de esto, y es de la planeación como una fuente de consolidación para la compañía. Exacto. O sea, digamos que todo lo que es la parte de la planeación son, como decía ahorita, toda la parte de los cimientos de la compañía. Esos cimientos de la compañía son fundamentales porque me permite tener toda una planeación de riesgos. O sea, no es que el emprendimiento sea difícil o que el emprendimiento no se puede hacer. El emprendimiento es fácil y digamos que el emprendimiento es sencillo si yo tengo, digamos que ya medido todos esos riesgos que van a pasar y todo ese plan de acción frente a esos riesgos. Y eso va muy enfocado en la planeación, o sea, no es que nada me va a pasar, o sea, muchas cosas nos van a pasar alrededor del emprendimiento. Pero si nosotros tenemos claros esos riesgos que vamos a tener, entonces también tenemos ese plan de acción frente a esos riesgos. Y ahí es, digamos, que entra también esa parte de planeación a ser importante. Kelly, tiene hasta un minuto para que nos venda su empresa, la queremos comprar. A ver, háblenos sobre ella. Bueno, Cerconin, los invito para que entren a la página web, es www.cerconin.com. Es una empresa que se encarga de todo lo que es la parte de soluciones en informática y estamos dirigidos para ustedes todos los que son las micro, pequeña y mediana empresa para brindarles acompañamiento y para brindarles soluciones frente a todo lo que es sus sistemas de cómputo, tecnología, infraestructura, telecomunicaciones. ¿Y en qué los acompañamos? Para que su negocio tenga continuidad y tenga permanencia y ahora en un mercado tan competitivo. Finalmente, ¿cuál es su pregunta para Fran Lázaro, nuestro experto invitado de hoy? Bueno, Fran, digamos que ahorita estaba también hablando y lo que mencioné es sobre el tema de la sostenibilidad. Yo quiero que nos des como unos tips frente al tema de los clientes, cómo los manejamos en todo ese proceso de la sostenibilidad y del liderazgo que nosotros también tenemos que tener hacia nuestros clientes. ¿Por qué se habla mucho del liderazgo frente a los colaboradores y frente a la empresa pero no se habla como del liderazgo también hacia los clientes? Ok, muy bien. Bueno, entonces digamos que frente al cliente cosas importantes que debemos tener en cuenta es la forma como se comunica el mundo de hoy. El mundo de hoy se comunica de una manera muy diferente a como se comunicaba hace cinco años. Entonces, las redes sociales, todo el mundo de la site es tu aliado para comunicarte con tus clientes. Entonces, cada vez más vemos el e-commerce. La gente se mueve más desde el e-commerce porque cada vez es más difícil movilizarnos en las ciudades y lo que queremos es tener la respuesta de una manera más rápida. Entonces, lo primero es sean muy amigos de sus redes sociales. Hagan mucha presencia en redes sociales. Muévanse mucho. Cualquier cosa que sea importante dentro de su organización, que el mundo sepa lo que está pasando en tu organización. Lo primero. Lo segundo, siempre tienen que hacer balances. Cada X tiempo definan un balance. ¿Qué está funcionando o no? ¿Qué no se está funcionando en el emprendimiento y qué no funciona tan bien? No permitan que las cosas se salgan de control. Vayan haciendo balances. Yo les recomiendo a los emprendedores cada tres meses sentarse y hacer ese ejercicio frente al cliente que tengo fuerte, frente al cliente que oportunidades tengo, frente al cliente que riesgos tengo y frente al cliente que nuevas necesidades están saliendo. Y es una matriz dos por dos, esas cuatro cositas. Y la tercera, con referencia al tema de liderazgo y cómo asumir ese líder emprendedor, es tres cositas. La primera, mucha energía. Mucha, pero muchísima. Es inagotable. La segunda, mucha claridad en lo que estás haciendo. Y la tercera, mucha estrategia. Muévete solucionando siempre el problema del cliente, no solucionando el problema de tu cartera.